Buenas tardes, yo soy el papá de Marga Borto Martínez. Mi hijo Mario me llamó por teléfono y me hizo saber que allá en la cárcel en Cumanguillo, Tabasco, le están dando comida de mala calidad a él y a todos los presos. Cuando digo de mala calidad, es que se la están dando podrida. Les comunico todo eso para que ustedes me apoyen. Gracias por compartir este video y no se los olviden, es muy importante que lo compartan con toda la gente. Ya que estamos preocupados por la salud de mi hijo y también de todos los presos, háganme el favor de que lo apoyen, ¿verdad? Para que haga más apoyo y llegue hasta el presidente de la República. Muchas gracias y que Dios los bendiga.